Banco República, nuestro banco país. Seguimos en Expoactiva Nacional y uno de los temas que ha estado esta mañana aquí es el carbono, la carne, carbono neutro, como se le conoce en pocas palabras. Y quien ha estado con este tema ha sido el especialista Eduardo Bastos, que es CEO de MyCarbon. ¿De qué se trata? Es un proyecto muy, muy interesante para hacer la reducción de la huella de carbono, de las emisiones de carbono en campo. Y empezando con ganadería, donde tiene una oportunidad increíble ahí de recuperar pasturas, de mejorar pasturas, y con esto capturar, secuestrar más carbono de lo que el sistema va a emitir. Al final de esta historia, ¿cuánto se beneficia el productor aplicando este sistema? Es decir, más o igual producción y menos emisiones. Sí. Lo que tenemos hoy en Uruguay, por ejemplo, que empezamos con 108 predios, fue un incremento de productividad. Entonces, se puede producir más con una emisión que es más baja. Esto es la parte buena, porque el mundo necesita, y lo que queremos decir es que se puede consumir la carne, que la carne es buena, es sana, pero también que la carne va a apoyar con el cambio climático. Y ahí está la belleza del sistema, que es hacer que el ganadero pueda poner más plata en su bolsillo, porque va a incrementar la producción, pero también el mundo va a tener menos carbono, y esto se suma ahí súper positivo. ¿Cuáles son los principales componentes de esta fórmula para llegar a ese resultado? En la región de Pampa, eso es distinto en cada región del mundo, pero en la región de Pampa, por ejemplo, muchos de los suelos son pobres en fósforo. Entonces, ahí tiene, por ejemplo, aplicar fósforo es una parte sumamente importante. Después, cómo mejorar la calidad de las pasturas, que puede ser adicionando red grass, puede ser como complementar con silaje, lo que sea. Y al fin, poner también árboles, esto siempre ahí apoya. Puede ser como un sistema silvopastoril, puede ser como montes de bosques, pero ahí sí, siempre esto ayuda mucho la captura de carbono. El encierro a corral es un sistema que se ha generalizado bastante, más aún en estos tiempos de poco pasto por la sequía, donde hay que alimentar o terminar el ganado a corral. ¿Cuánto contribuye o cuánto no contribuye el sistema de encierre a este sistema? La verdad, sí, hay un punto que es positivo de Sierre de Cujarac, que es la anticipación de la faena de los animales. Entonces, ahí también hay un gaño, porque si va a faenar más temprano, tiene un gaño como se reducen las emisiones de ganado en su vida. Entonces, esto es como, es un balance que tenemos que hacer, pero al fin del día, si esto es bien manejado, si el asilaje, el feno, lo que haces, para alimentar el ganado, está en una producción buena, ahí la huella es positiva también. ¡Gracias!